La información policial es una presentación de Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Esta noche vence el plazo por el tema de la utilización con carga pesada de caminaría rural. Recordamos que durante los últimos días no se pudo circular en la caminaría rural con carga pesada porque había llovido volúmenes importantes de agua. Resulta que la prohibición de circulación se levanta en la jornada de mañana. Dos accidentes de tránsito en una semana se produjeron en la esquina de Nieto Claver y Monseñor Vera. La causa más probable es que hace una semana atrás robaron un cartel de pares que había establecido en la esquina y la falta de ese cartel ha hecho que en los últimos cinco días se produjeran dos colisiones. Continúa trabajando la unidad especializada en violencia doméstica respecto a la denuncia realizada por la madre de un adolescente de 13 años respecto a que su padre le había enviado mensajes comprometedores, audios, fotografías, le pedía a esta chiquilina. El hecho, reitero, continúa siendo indagado por personal de la unidad especializada en violencia doméstica y de género. Los hechos sucedieron en jurisdicción de comisaría décima. Hoy hubo paro de judiciales durante las 24 horas, por lo que en el centro de justicia no se tramitó ningún tipo de expediente. Desde el día de ayer y hasta el próximo martes, de 13 a 18 horas, se cumplen los pagos de caja policial en jefatura. La Intendencia y los bomberos coordinan la posibilidad de hacer una serie de cortafuegos en varios lugares donde habitualmente se producen incendios durante estos tiempos. Se habla de la zona del entorno de los plátanos de Avenida Italia, de la Cerradero Perroni, el viejo Cerradero Perroni, la zona de la vía férrea entre el cuartel y la desembocadura de la roya en Avenida Italia. Son varios los puntos en los que se entiende que sería imprescindible realizar cortafuegos para no terminar, como todos los años, corriendo de atrás de los focos ígneos. En la cartelera de hurtos, el hombre que estaba detenido por robarle un televisor a su tía quedó emplazado. Esto había sucedido en Barrio Vicio, calle Frugoni, donde habían robado un televisor mientras la propietaria del inmueble dormía. En una vivienda se han producido varios hurtos en los últimos días, según se denunció en Comisaría Novena. La misma está instalada en Julio María Sosa y agrimensor Alfredo Valdomir. Y dicen que desde el primero han ido notando la falta de cosas. Una bicicleta, una motosierra, un hacha, una cocinilla, una pala de corte y una caja de herramientas. Del patio de una vivienda, el depósito en realidad, de una vivienda en calle Japón, se llevaron dos bicicletas y una garrafa de 13 kilos. Del patio de una vivienda, en Paisandú y Leandro Gómez, hurtaron una bicicleta. De una cerradera instalado en Víctor Ruiz y Luisa Isairre de Paines, hurtaron aproximadamente 150 tablas de 15 centímetros por 3 metros, tablas de lambriz. En Wilson Ferreira, el Dunati y Leandro Gómez hubo un accidente de tránsito entre un auto y una motocicleta. El auto iba al oeste, la moto venía hacia el centro. Cuando el auto pretendió tomar Leandro Gómez, golpeó la parte izquierda delantera de la motocicleta, produciéndole una lesión cortante al joven de 22 años que conducía el virrodado. En materia policial, a esta altura del viernes es todo. Si usted quiere, nos reencontramos mañana a la una de la tarde para compartir una nueva emisión de nuestro periodístico Historias de Acá. En lo que respecta a noticias policiales, nos estaremos reencontrando el próximo lunes en la edición Mediodía del Informativo. Tengan todos muy buen fin de semana, muy buenas noches.